¿Por qué está distinto el Titi? Es por el momento que uno pasa, lo bien que se encuentra en casa, con la familia, los hijos, creo que eso suma para que uno pueda trabajar. Se le ve más ágil, con mayor técnica, y eso es lo que extraña el hincha, ¿no? Sí, eso es lo que gusta el hincha, que el futbolista que viene de Alianza juegue bien, esté arriba de la tribuna, no somos conscientes de eso, para eso trabajamos. No nos preocupamos tanto de los futbolistas de arriba, si nosotros nos preocupamos por eso, creo que vamos a decaer en el juego y en los objetivos que tenemos. Tenemos que sumar todos los partidos y eso es lo más importante.